Un jueguito ahí que tenía hace mucho Entonces, hoy yo lo hice y me gustó Lo probé bien Me gustó como quedó y... Ya yo lo hago más Puede ser, ¿no? Ay, mira la tuya, loco Yo sería ya volver en clase Hijo viendo Está bien ¡Qué es loba! ¡No son de su hijo! Sending out another meme Andy's good looking Tin, tin, tin Tin, tin, tin Yo, man Tin, din, din, din Ah, por eso no creíste a Crypto No, el coño de ahí... Ya, lo llamo y un mariponazo Él viene, él viene por donde mí Él viene por donde mí obligado Yo hablo algo... y es para ver lo que aparece y lo coge el no le dice coge el hueito no, el lo coge papá, pero y que? nada yandry, pero que por lo menos si yo tuve en mi lado no puedo coger ahora oye eso, mira ve yandry ve lo que tengo eee tu ve el ángel de verdad? un poquito te di ahí? no yandry seguita si sonsry etran nahmelo coño eajajajajaj luego xd hoş xd Aquí yo soy un maestro, no tu sabía en eso y ya, yo tengo una bala para p... 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 c... el que? a la p... a la p... no ¿Puedo tomar aquí? No No No, la P2020 no es malo, no es mala nada, yo me acuerdo que... Yo hice varias kills con esa y fue con Vito, esa que yo estaba jugando con Vito y me sorprendió eso ¿Por qué es un sniper? ¿De acuerdo? Quieren para lo que quieran Sí, siempre, pero... Lo que pasa es que yo aquí estoy diferente, no puedo ponerse ahí ¿A quién quieres? No sé... Para que venga ayer y me pague la bala ¿Qué? ¿De qué? Da la la de que depende ¿De la amarilla como todo? ¿Qué es eso? Un amarilla Yo no estoy usando esa bala ¿Quién quiere gimme? No, no lo tengo, yo tengo un 60 JV, ni siquiera lo estoy usando Estoy esperando a que pase el cargo bot, o pase un mal Estoy esperando a que venga el enemigo que siempre nos mata en el campo Vamos para zona Vamos... Vamos... Más... Más... Para adentro Pero mira ahí, man Tú dices al centro ¿Dónde? ¿Dónde hay uno? No, no mentira, mentira Yo lo hubiera marcado, era como que se ve así Como que no me disculpe ¡Ay este, man! Y tú relajando y vi a uno, ya, ya A, no, bien Ni una que lo vi Los lentes... Esas son las miras No puedo hacer una mira, pero fue... Yo coge una mira, y lograr nada Y yo escucho los tíos ¿En serio? Tienen balas de escopeta que no esten usando ustedes Eh, no Ya yo me fui de acá O sea que hay un chalet con morado Eso era ahí también Yo creo que ya encontré Dique azul, he morado No, yo lo traté de sacar con Crab El Cap tiene que ir Y yo, como te le gato A quien? Oh, que tipo que ese fue lo difícil Mira, había llegado a lo que pasa Sabía que no iba a ser Me da uno ahí Se me daño al eje de uno Ya se mando porque yo le estoy tirando desde aquí Yo voy a ver Mierda, me vio Te voy a echarle con el azul Me dio Si, yo me voy a acercar para que tu me mates Me quito el pincho entero, ven, 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 ven Voy, voy, voy ¿Dónde? Hay uno aquí abajo también Ah, no, se mandaron No tengo chido nada No sé Morado tiene, ahí, ahí, ahí Aquí va la de nariz Si, un, un, un triple take Ah, ok Eso ¿Dónde está? Déjame algo de shield que no tengo Shield Eh, no, no tengo shield Está bien, está bien Bueno, tengo uno Está bien, está bien, queda, queda No, está bien, vela ya, ¿dónde está? Estoy viendo por ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La caja es No lo estoy dejando tranquilo, ve Cuidado Vito, que por ahí que anda Cuidado Vito, que por ahí que anda Ok, aquí tiene que haber, mira No, yo no quedo eso, vamonos para zona, yo mate a uno ya Ok Vamonos para zona Vamonos para entonces Mi amigo, estoy aquí Ok Es gente tiene espacio para tomar arma, para que me lleve un arma, una bala Ah sí, la de la de la ena Por lo menos 60 armas que lleguen. Tenia 9 nada más. Si tu quieres nos metemos por donde vinimos. Ese lugar lo conocemos. Puede venir gente por atrás. Ah, encontremos... Encontremos Energy. 29. Ahora. Vamonos por aquí atrás. Dios mesmo. Mmmmm. Mira. Tu eres una buena diablo. No tengo dinero. Yo acabo de usar... La ulti de Mirage. No. A pie. Y ya yo la tengo caída. pero no me gusta esta chino porque lo que necesita Muy bienvenido. Recientemente. Ya tantos segundos llevo. 32 segundos. Bueno. Bueno socio. Aquí fue donde nos matan ahorita. En las 3 partidas anteriores. Aquí. Mira, mira, chequea. Eso va a desaparecer. Apuesto que desaparece. No lo han cogido o no? No lo han cogido o no? Chequeate. Que tanto en ese segundo. ¿Dónde está? No sabía. Venían por acá ya. Vienen cogiendo, parece. Esquipe, esquipe. Esquipe mía. Diablo. Uy, tienen buena puntería. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Se me van a matar. Me mandé para atrás. Me mandé para atrás. Me fui de ahí. Me mandé para atrás. AngelBrain. Jajajaja. Ay, no, tío. Por favor eso era mio el que era tuyo ya Porque si tu me dices yo te lo devuelvo. Si me dices que fue lo que yo cogí te lo devuelvo. Lo de oro? Si, y me dices que era de eso de oro. Eso mismo era. Yo no te lo voy a dar porque si tu me consigues una mina legendaria, yo te la do. Bueno socio, coge esa güey, a un instituto te vas a ser satisfecho, esa funciona oye. Pero con la bot no. Con dos shields, se vuelve energético. Estan viendo gente? No. Pero no diparen a los locos. Esta zona viene ahi. Quedan dos shields. Mira, 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 hay uno que tiene 6 kills. Asustense señores. Hay la encreta. Hay la encreta. Uno solo hay ahí. Mira, mira, mira. ¿Dónde esta? Al izquierda. Ya fue para la izquierda. Buscando a los amigos. Ay, vieron. Mira, mira allá. Al acumulador. Viene allá el otro. Los amigos. Blojón. Vamos a pegar uno solo. Y yo también. Le rompí, le rompí el escudo. ¿Quiere ir para allá? Dele, dele, dele entre los dos. Dele. Que se esta escurando. Pero si, se esta escurando el culo. El otro. Le rompí el escudo a ese también. Si tienen chill para quemar. Yo suerteé 4. Ya tengo. Están peleando ellos. Si. Ay, ay, ay. Hay un bro. Un bro. Transformate. Queda un solo squad. Uno solo queda. Hay uno tumba guay. Este es de nosotros. Ya vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Oh, oh. Mira ahí. Hay uno tumba. Hay uno que no esta tumba. Brojo, maica. Brojo, maica. Por aquí conmigo el palomo. En serio, hermano. En serio, hermanito. En serio, hermanito. En serio, hermanito. En serio, hermanito. Esa kill era mía. Esa kill era mía. En serio, hermanito. Dock kill. Pero, verá. En serio. Es que yo lo tenía muerto, imagínate. En serio, un solo copetazo y ya, en serio. Él la jugó bien, pero yo me llevé a los Mirage, como yo soy Mirage. Y él hace un cron, pero yo lo vi, el cron que se mandó solo a los locos y ese quedó parado. LOL. ¡Suscríbete!